Hola y bienvenido una vez más al canal, soy Josemi y aquí estamos en un nuevo vídeo junto a Meri que vamos a empezar la serie Vagos y Agarrados ¡Hola! Ya tenía yo ganas de empezar esta serie y es que casi que la hemos empezado, ahora contaremos Y esta serie pues vamos a hacer un survival que Meri no conoce, la 1.9 y vamos a enseñárselo Como he estado trabajando en la de Nacho, la última de Nacho la he estado jugando con vosotros Pues ya conozco así más o menos un poco como va la cosa Y ella no, así que se la vamos a ir enseñando Vas a ser mi maestro ¡Sí! Vamos, la serie es eso, la serie es un survival, un survival normal, un survival donde nos vamos a divertir Y vamos a jugar y vamos a hacer locura Pero la excusa es la 1.9 Pero la 1.9 va a ser lo más secundario que hayáis visto Tengo miedo Algo que tengas que comentar sobre mi... sobre grabar una segunda serie Que me dan ganas de matarte ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Ya es la segunda vez que me pasa, qué cosa más horrible Explica lo que ha sucedido, explícalo Grabo con el mismo programa con el que hago streaming Y como no tengo un internet que me deje grabar a hacer streaming en HD Tengo que grabar con un bitrate muy bajito, muy bajito Para poder hacer streaming sin que se caiga, sin que haya la... Y bueno, si eso no lo cambio, si no cambio eso en ajustes ¡Joder, que me voy a caer de la silla! ¡Cuidado! Si no grabo eso en nada, si no cambio los ajustes cuando voy a grabar Tengo la misma calidad que cuando hago streaming Entonces cuando me muevo, se mueve la imagen, se ve muy pixelado, se ve muy mal Y habíamos grabado cuatro episodios Dos yo y dos ella Exacto Y... Y no, no, no sé Estaba quedando guay Teníamos una casa bonita Teníamos... Y habíamos encontrado diamantes en el primer episodio En el primer... Diamante en el primer episodio Si es que había sido un buen comienzo y todo ¡Jope! Habíamos pillado un poco, pero... Por lo demás Por lo demás, no estuvo... Estuvo guay, estuvo guay Pero mira tú Nada La... Los gajes del oficio El... El ser un... El no estar acostumbrado Me daban ganas de matarte, te lo juro No, ya a mí Tú, tú, lo mal que me he sentido yo Cuando he visto que Asio fue a abrir el streaming Para hacer el streaming y decir ¡Hostia! Que lo que he grabado con Mary lo graba a la misma calidad Y no sé qué hacer Porque el programa LXP He estado haciendo pruebas Y... Me... Me deja la voz un poco así pilla O sea... No... No la sincroniza A ver, yo... Grabo con Fraps Pero yo sé que te gusta poner la cámara Entonces... Es que Fraps... Yo dejé de usar Fraps hace mucho ¿Pero por qué? Por... Por varios motivos Porque un vídeo... Un vídeo ocupaba 48 gigas 50 Ya bueno Pero eso dejas espacio en el disco duro Y ya está, hombre Bueno, pero ya partiendo por ahí Después renderizarlo tardaba mucho más Y la... La edición es mucho mejor A mí, no sé, me gusta más Un programa así que pueda poner la cámara Y si no fuera por la cámara Grababa con... Con algo más sencillo Pero aún así Fraps consume también FPS Sí, lo sé Pero yo, por ejemplo No grabo con OBS Porque tengo problemas con la cámara Se graba todo mal siempre Bueno, pruébalo Los últimos... Las últimas actualizaciones de OBS Están trabajando muy bien A mí me ha dado muchos problemas De... De grabar un vídeo Que no funcione De grabar un vídeo Y que el audio no se escuche De que va mal De que no se sincroniza el audio Pero... Porque todavía está en beta El programa está en desarrollo Pero piensa que yo Por ejemplo Los vídeos que he grabado Se me grababan con el audio Con el micro de la cámara Aún estando desactivado ¿Sabes? O sea, me escucho regular No sé si es mi cable O... O es tu conexión Te escuchas regular a ti Sí O sea, no a ti Yo me escucho bien O sea, yo mi voz Tú sabes Puede ser mi conexión Yo creo que tengo Bastante madera allá También he cogido piedra ¿Tú quieres un pico de piedra? Sí Tengo comida Y otra vez no escucho a Minecraft ¿Por qué no escucho a Minecraft? Porque la has bajado Ahora no escucho a Mary Si Mary está hablando No la escucho Por alguna extraña razón A ver, habla ¿Me oyes ya? Sí, no No sé por qué no la escucho Ahora ¿Ya? Sí Tienen que ser los cascos Que están malamente Tus cascos de los chinos, hombre ¿Qué va? ¿Cómo que no? No, 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 no Tiene, es la conexión No sé, algo tengo que cambiarle ya Y estoy mirando En Minecraft Que tiene muy poco volumen Ahí está Que lo aburrió Que veo un video Un blub Blub Algún día prenderá la palabra Lo aburrió que veo Un video de Minecraft Sin que se escuche Había una mina Es que no sé por qué La gente le quita el volumen Hay muchos youtubers Que no se lo cogen Había una mina por aquí detrás, eh ¿Dónde? Estoy pillando piedra Vente, vente, vente Ahí llega el botán bien Y no lo ha cogido Voy Aquí ¿Me llevo un brote por si acaso? ¿Un brote? Sí, de árbol Pues me coges el cipote, ah Me vuelvo No Me vuelvo Estoy cogiendo traumas Vuelvo a grabar sola Sí Me voy a grabar mis Skywars Oigo un zombie ¡Zombie! ¿Te encargas tú, eh? No Pero me has dejado tirado Sí Yo que estaba haciendo antrochas ¿Te has dado cuenta que solo van a por ti? Sí No sé por qué Tengo que ser mi olor dulce Porque Yo soy un caramelito Ya veo ya ¿Tienes un horno? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Pon un horno, anda Que voy a matarlo ¿Qué horno? Un horno Haz un horno Ponte cuidado por ahí Había un creeper también Y uno no habla, ¿para qué? Madre mía, qué duros son ¿Ya tienes hierro? ¿Yo? No Pero tengo comida Corre Corre Yo, yo, yo Maldita Z No, cuidado No te querías hacer ninguna trampa Y nada de eso No, que va Encima había una seta y no podía poner bloques No, no, yo quiero explotar Mi comida A ver, no hay más, ¿verdad? No, no, no No que yo sepa No sé, no me han enviado No me han enviado la información Este va por ti Yo voy a comer tranquilamente Que por cierto, ya no hay el bug aquel que no podía comer ¿Te acuerdas? Pues sería por el lag Puede ser Comer así es morir por lag Y por el lag tengo poca vida Momento spam Spamer Buah, me encanta ir a otros streaming que tienen Que tienen el Sound Request Y ponérsela La cara es épica La cara es decir, qué mierda estoy escuchando Es un logro para mí Pero cuando te la ponen en tu directo no te gusta, ¿eh? A mí me gusta O sea, a ver, prefiero que no Pero coño Me encanta Eh, ¿habías cogido comida? Sí, está arriba Sí, está arriba Oh, pues ya tenemos aquí una rabín ¿Ya? ¿Sí? Y bastante grande ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha caído algo Un clipper En el otro lado En el otro lado Estoy pillando carbón Tranquilidad Porque nos vendrá bien Eh, deberíamos aprovechar y estar en la superficie Y no minar A ver, voy a... Porque vamos a tener tiempo para minear Entonces el problema es que si ahora es de noche Eh, ¿has puesto el cronómetro? La, 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 la No, tranquila Con OBS me sale el tiempo que llevamos Vale, perfecto Se me ha olvidado por completo Hombre, para ti sí que lo tendrás que poner Sí, sí, para mí sí Vale, mira, es de día, eh Pero A ver, ¿cuánto va a falta? Vale, aún queda, eh Para que anochezca Ok Es que es por si buscamos un sitio para hacer una casa Yo estaba mirando así un poco por encima Antes de entrar y... Antes de empezar a grabar Antes de que tú entrases Y he visto, no sé, como... He visto un sitio muy épico Y después mucho desierto La casa que teníamos estaba quedando muy bien Y yo sí Es para llorar Es para llorar Estaba quedando muy chula, además Yo ya me había imaginado 200 episodios en ese mapa Pues habrá que recrear esa casa Porque estaba chula Va, va, va a ser difícil Estábamos haciendo en el mapa este de la seta De la seta gigante con... El Rufus Forest, creo que se llama Y... Y bueno Habíamos hecho una casa así en plan árbol En mitad de un lago Había quedado bonita Estaba muy bonita Y va a ser difícil Nos vamos, vamos y buscamos No, a mí me hace falta algo de comida Coge la comida que hay aquí Yo tengo bastante Vale Vale, ok Tengo un hacha por si hay que talar más madera Ok, yo tengo un pico nada más Bueno, poco a poco Y madera Y semillas Y una seta ¿Algo más? Mira, ahí tienes caballos ¿Cómo le llamaste en catalán a la seta? Bulet 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 A ver si se me queda Y a ver si... Bulet, hija Bulet, no Bulet ¿Verdad que dices puré? ¿Puré? Bulet Oh, conejete Hay conejete Hay más minas por aquí Sí, y aquí hay otra Y otra Mira aquí ¿Te imaginas hacer la casa ahí arriba? ¿Dónde? Sí, eso es lo que decía Pero es que, mira Es que vamos a verlo Es que quiero que lo veas Quizás nos vaya a... Nos va a pillar la noche y todo Pero es que... Buah El problema es que es desierto Sí, el problema es que es desierto El desierto no sé si es grande Es pequeño Me parece a mí que es grande Y... Pero mira Mira esta zona de aquí Es que es pa' hacerla ahí A ver Encima hay lava, ¿sabes? Esto lo tenemos todo Pero mira, ahí arriba En lo alto Dios Vale, quiero la casa ahí, ¿eh? Es que es sitio Es que es muy épico Cuidado que nos caemos aquí Y tenemos... Oh, también hay conejete ¡Conejete! Ve, mira Arriba O incluso abajo También nos lo de... Es que tenemos tanto Me gusta arriba, ¿eh? Sinceramente Pero es que luego Para subir ¿Cómo lo hacemos? Para subir va a ser complicado Si va a ser un tostón realmente Se está haciendo de noche Subir y bajar Va a ser un tostón Eso es el problema Que también ¿Para qué queremos bajar Si de arriba lo tenemos todo? Bajarse No nos tiramos al agua Subir Pues se pone una escalera Se pone algo Un ascensor de agua Pues lo suyo sería Empezar a hacer una escalera No, un ascensor de agua ¿Tú crees? Sí Necesitaríamos Para eso necesitamos hierro Necesitamos hierro Por ahí va malanina Tengo dos de hierro, ¿eh? Y no hay oveja Va a pasar como en la anterior Necesitaríamos bloques Cubos Agua Y pancartas Y con eso hacemos el ascensor Cuidado que hay zombis ya, ¿eh? Sí Y esqueleto por ahí Vamos a pillar Sí El que va a pillar soy yo Tú tienes la espada Por lo menos ¡Ay! ¡Ya! No te pongas delante No Tanto a ti Es que no quiero pegarte Entonces Paliza gitana Tú por ahí Yo por aquí Yo por detrás Ahí está Oh Tengo arco Vale Corre, corre Queda por aquí, creo La mina que estaba Es que había ahí Un poco de hierro Quedarse fuera Por la noche Es lo peor Un suicidio Suicidio Dilo, dilo así Es un suicidio Es que no quiero repetirme Porque lo voy a decir mucho Es que es grabar un episodio Para Para Creeper Corre Vale, está por aquí Está por aquí cerca Aquí Uh Corre, corre Josemi Vale Vale, 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 vale Ay, ay, ay Que han bajado Josemi Pues sí Pues sí Han bajado y están aquí también Aquí también hay gente El lío Hazle el lío Tú por un lado y yo para otro Oh, que aquí hay gente también Yo sí Si esto está lleno Mira, dos zombies que vienen a por mí Aquí Control, control ¿Eso ha sido tú? Sí, tranquilo Joder, me persiguen tres zombies Estoy matando a uno A ver Voy a ser un poco listo Y voy a hacer antorchas Porque Sí, mientras me persiguen a mí los zombies No, gracias Gracias De nada, hombre Espera, espera, espera Les encierro, les encierro Oh Oh ¿Ahora qué, eh, putos? ¿Ahora qué? No, mierda ¿Qué es el que puede salir? Uy, no Si pongo antorchas No pueden aparecer más Porque estará iluminado Mientras la iluminación Sea menor que Mayor que 13 Mayor que 7 Creeper, Creeper Josemi Topa a ti Pero no, venga Estamos rodeados Ya está Solucionado 48 de carbón Y en el anterior episodio Me contó la vida Coger el carbón, eh Jope Si esto está lleno de creepers Mira, empezamos Empezamos en la mina La otra serie La serie que no habéis visto Esos episodios que no Que por mi culpa Y lo digo, mi culpa No hemos podido subir Empezamos la serie en mina Y tampoco habíamos encontrado Tanto carbón Habíamos encontrado diamantes En un templo de la jungla Que eso es otra Habíamos encontrado una jungla Habíamos espaldado en una jungla Ay Para un buen comienzo Que tenemos en una serie Y es que ya construíamos hasta la casa Ya estaba construida Y es que estaba todo Estaba todo Oh, que mala potra Vale, tengo mucho hierro, eh En esta mina hay muchísimo hierro Vamos a quedarnos cerca de aquí un poco Y por cierto Encontramos una mina de estas de madera ¿Cómo se llama? Una de Minecraft Eso Y habían cosas épicas Es que hicimos tantas cosas Maja, cuatro episodios Mi culpa Ha sido todo mi culpa Bueno, no pasa nada Que también podemos decir Que hasta matamos al dragón Y por mi culpa No ha salido ese episodio Hemos matado ya al dragón En el primer episodio Es que este juego es muy fácil Se podrá ¿Habrá alguien que haya matado al dragón En menos de dos horas? Uf Como no seas un viciado No lo sé Si Elric no lo ha hecho No lo ha hecho nadie Habrá que mirarlo Habrá así Buah, qué cantidad de hierro Vamos a ir full iron ya, eh Ya, yo tengo cuatro nada más Yo tengo Un stack de carbón muy bueno No Tengo 22 Voy a ver No me quiero perder No me quiero perder Por aquí Es que esto es inmenso Sí Eso dijo ella Ya estamos Ajanga La mina es bastante grande Hay que aprovechar Todos los materiales Que estamos consiguiendo Y ahora que es de noche Porque luego Nos va a dejar a mentir El problema El problema de hacer la mina Ahí arriba La casa ahí arriba Donde decimos Ajá Es que vamos a tener Para ir a una mina Tenemos que dar muchas vueltas Ya Eso sí que es cierto Muchas, muchas, muchas vueltas Ole Manos a la obra Me recuerda a una serie Que hacían antes No sé si la llegaste a ver Manos a la obra Algo así se llamaba Es que no lo recuerdo Que eran de dos hermanos Que trabajaban juntos Creo Eh ¿Puede ser? Manolo y compañía Exacto Bueno, Manos a la obra Se llamaba la serie Sí, sí, sí Me acuerdo de esa serie Me encantaba Es muy buena Es una de las mejores Estas antiguas Pero las buenas Las quitan siempre Madre mía Bueno, aquí no Que mi bala La acabarán quitando También Es que no Que mi bala Ya acabó, eh Ya, ya acabó Pero todavía está echándole A la tele La hacían en neos Ah, ya Pero me Yo la veía La de Manolo y compañía La veía No, Manolo y compañía Fue la segunda que hicieron Que fue un fracaso La de manos a la obra Que fue la primera La veía por las mañanas Antes del instituto Esa era una serie Que realmente molaba También estaba Con los logros, ¿no? Oh, sí Me he puesto las pilas Sí, nena Sí Los ladrones a la oficina Era otra serie antigua Que era muy, muy buena ¿Cuál? Los ladrones van a la oficina Esa creo que no la he visto, eh Era un Sí, era como un bar Que se llamaba la oficina Y todos los que eran Pues ladrones Estafadores Allí Reunían allí Y trabajaban sus planes Estaba guay Era todo Era todo allí Todo lo que pasaba Toda la historia era en un bar Estaba muy guapo Es como cámara café Que era todo en una Vale, de esa sí que me acuerdo Que de hecho Arturo Va y se hizo famoso ahí Sí Y míralo ahora ¿Dónde está? Presentando programones Que vamos Bueno, no sé yo Si soy mejor o peor Uy Esa música Ay, mía Ah, joder, Minecraft Parecía que era Un camión de helado Es que han puesto Música nueva Por lo visto Sí, no Pero esta no es nueva Esta es la de toda la vida Ah, bueno Que también La música que han puesto Me da mucha rabia Que un estudio indie Como Starbound Como No es Starbound ¿Quién lo hace? Lo produce Shunkyfish Eh, un juego Como Un equipo Como el de Starbound Haga una música Que es Tan Tan preciosa Tan De culto Tan Coño Tiene que valer millones Y Minecraft Que ha ganado tantos millones Tenga esta música de mierda También es verdad Plona Sin color Sin sabor Es que le falta algo Es que Es muy repetitiva Para mi gusto Le falta Epecidad Y cuando pones los discos De música Ya, vamos Es lo peor Bueno, hay algunos Que están chulos ¿Cuántos? ¿Uno de cuatro? Bueno, mi favorito Es solo uno Y ya está O sea, los demás Pueden arder En el infierno 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 Madre mía Acabo de ver Tu trampa de zombies Vamos para arriba Es de noche aún Lo he visto yo ¿Todavía es de noche? Ay, muero Sí ¿Todavía es de noche? Sí Dura cinco minutos la noche ¿No? O era el diez Ocho Ocho o dieciséis No me acuerdo O un día en Minecraft Dura dieciséis Y la noche dura ocho ¡No lo sé! Te veo Te veo en el intag Estoy con los zombies Esos que has atrapado Mi trampa ha sido efectiva Sí He subido niveles de experiencia No he sido muy No he tenido mucha suerte Encontrando hierro Yo sí Muchísimo de más Pues sí Es de noche Es de noche Confirmamos Es de noche Casi muero Estoy en la salida de la mina Es que hay muchos arqueros Tengo miedo Sí A ese te lo he tirado yo Qué gracioso eres No fue apuesta Ah, vale Has hecho esto Vale Viene para acá Viene para acá Joder 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 Te pegue cadáver de Josemi El jugador cadáver de Josemi No se encuentra No está disponible en este momento Inténtelo de nuevo más tarde Uy, es que esto está repleto de bichos Pues salte ya Que se está haciendo de día Que ya me he salido Están ardiendo aquí en el infierno todos Pero ¿Dónde estás tú? ¿Dónde has muerto? Es que no veo nada No lo sé No lo sé Voy yendo para casa Oh, un huevo Huevo, huevo, huevo Me persiguen zombies Esqueletos, creepers Tranquilo, se hace de día Se hace de día Tranquilo Ya, pero es que ahora No sé dónde están mis cosas Jopetas A ver si mueren ya Y las busco yo Me suena que era por aquí Es que Si vieras esto Está pitado de bichos A ver, subí Subí por aquí Subí Dios, voy a morir Subí por aquí No me acuerdo Si hay este lioputa que me ha matado Sí, no Están aquí Están todos llenos Están todos llenos Me cago Voy a volver a morir Voy a volver a morir Voy a estar donde yo Seguramente No quiero Que yo he muerto otra vez Otra vez, Josemi Pero, ¿dónde estás? Dime cómo es Donde has muerto Pues, en la entrada Si vas a la entrada Por ahí Si vas a la entrada Sigues el camino Por la mano Por la mano derecha Y llegas a una caída Y llegas a una caída Con una escalera Que hay allá con el suelo Y la va cerca Sube esa escalera Y por ahí A ver, voy a intentarlo Voy a ir para allá A ver Más o menos me ha explicado Cómo le explico A los guiris Que van A los extranjeros Que vienen por mi pueblo Y me preguntan por un bar Que ni siquiera yo conozco Bueno, no pasa nada No está mal Engañarles de vez en cuando Joder Una cosa es de vez en cuando Y otra cosa es que ya tenga Que venir la policía Porque es que La has engañado demasiado Hay muchos guiris Dando vueltas por el pueblo Se gana el tuyo No el mío, ¿no? No, claro El mío es un pueblo turístico No No Que pasa de mí Va por ti Joder, puta Joder, sí que haces daño Con un hueso, ¿no? Sí, hace Hace 52 de daño Ah, amigo Todo esto es tuyo, ¿eh? Sí ¿No has venido a robar algo? Vale, pues vamos a subir Mira, mira, Meri, Meri ¿Qué? Tengo un par de huevos A veces es mejor no decir nada Sí Él lo va aprendiendo Pues ya podemos salir Ya es de día, ¿eh? Hay que aprovechar, José, mi Tengo mucho hierro Vale, vale, vale Pero entonces, joder, de coger Es que no puedo O sea, veo hierro Y tengo que cogerlo Es que luego nos hará falta Es ese problema Me siento indefenso Pues volvemos Si ya no podemos hacer la armadura Perfecto Como si tenemos que seguir Con picos de piedra Me da igual Ningún problema Pero la armadura Mira, conejitos Oh, qué monos Vale Eh... Va a ser difícil Lo del agua, ¿eh? No Va a ser un... Va a ser un trabajazo ¿Tiene una mesa de crafteo? Eh... No Espera, la hago en un momento Vale, ya está Toma Ok, voy a hacer un hacha Yo tengo uno Eh... No tengo... Vale, pues... Voy a por piedra Espera, espera Toma, toma, toma Soy súper triste No tengo piedra No tengo nada Nos van a faltar un montón de recursos Ahí arriba Eh, mira lo que tengo, José Eso ahora graba Oh, patatas Te la hago un zombie Me da un zombie Oh, qué bien O sea, pues ya no vamos a tener problemas de comida Menos mal, por fin Bueno, ¿y sabes qué? Dime Que... Que ya está Que... Que tenemos que despedirnos Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Que llevamos 22 minutos Ya, 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 ya Ya, corre Ya, 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 ya Ya, espérate De espaldas no Bueno, chicos Espero que os haya gustado esta serie Muchas gracias por haber estado aquí Apoyarla con un like Y recordad que el próximo episodio Es en el canal de media Así que pasad por aquí Por abajo en la descripción Que tenéis su canal Y nada más Muchas gracias por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Hasta luego Mira que se haya grabado bien Que tenemos la grabación